Saludos emperadores, pasad y poneros cómodos, os traigo hoy un tutorial de una de las mecánicas de juego que más me han gustado y entusiasmado a raíz del poslanzamiento de Stellaris. ¿De qué se trata el vídeo de hoy? Bueno, pues se trata de un aspecto importantísimo de la democracia, el Senado Galáctico, fundamental para imponer nuestra dominación en la galaxia sin tener que estar conquistando cada rincón de ésta. Vamos a ver cómo se juega. Bien, lo primero es importante, el Senado Galáctico solo va a aparecernos cuando hayan aparecido o tengamos contacto con la mayoría de las naciones galácticas. Como podéis ver aquí, aunque el mapa no está completamente descubierto, sí sabemos aproximadamente qué hay en cada rincón de la galaxia. Una vez que la mayoría de las naciones han entrado en contacto unas con otras, se abrirá la opción de formar el Senado Galáctico. Algo muy parecido a lo que vimos en Star Wars. Accedemos a él a través de este icono y entramos en la interfaz. Bueno, ¿cómo funciona este? Este va a ser el primer tutorial de una serie de tres y aquí os voy a indicar algunas nociones básicas para tenerlas en cuenta. Lo primero y más importante, no hay dos naciones iguales, hay naciones más poderosas y naciones menos poderosas. Y las naciones más poderosas lo determina el qué? Pues su peso diplomático. Aquí como podéis ver, tendríamos una serie de naciones galácticas, ordenadas por unas cifras, y esta de aquí es la mía. Así que como podéis ver, soy la potencia completamente dominante. Sin embargo, las demás me ganan si se alían todas contra mí, obviamente. Por eso hay que saber con quién aliarse y con quién no. Vale, la primera pregunta que os podréis estar haciendo es, ¿cómo se obtiene peso diplomático? Es decir, ¿cómo se mide esa cifra? Bien, lo primero, como podéis ver ahí, el peso diplomático se va a incrementar por tecnologías. Cuerpos diplomáticos, seno diplomacia y senorrelaciones son tecnologías que aumentan mi peso diplomático en un 10% cada una. Luego están nuestros enviados, ¿vale? Que son diplomáticos que enviamos al Senado Galáctico que suman también peso. Cada uno de ellos un 10% más. Aquí juegan con ventaja los imperios xenófilos, porque empiezan con dos diplomáticos extra, enviados, perdón, dos enviados extra, que se pueden ir incrementando a través de tecnologías u otras opciones. También el hecho de ser miembro del Consejo en la diplomacia, las naciones pueden decidir crear un Consejo Galáctico de las tres naciones más poderosas. Como podéis ver, están ahí las tres primeras ordenadas en orden de peso diplomático. Los miembros del Consejo van a tener unas mecánicas especiales que les van a permitir una serie de ventajas como vetar resoluciones. Pero ahora me explicaré un poco en qué consiste esto. Vale, ¿más peso diplomático de dónde sale? Bueno, pues si podéis ver esa ventana emergente, como podéis ver, la flota hace que el peso diplomático sea bastante elevado. Una potencia militarista obviamente va a tener más peso que una que solamente tenga una flota mínima. Pensad, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué naciones están ahí? Pues las más poderosas, ¿no? Estados Unidos, está Francia, está Reino Unido, está China, ¿vale? Pues aquí pasa tres cuartos de lo mismo, ¿de acuerdo? Las potencias que tienen, las naciones galácticas que tienen una potencia de flota mayor, pues van a tener más peso diplomático. También va a influir la población. Cuanto más poblado esté nuestro imperio, mayor será nuestro peso diplomático. De ahí que siempre os insisto en que escojáis cualquier opción que nos permita aumentar la población. La economía también va a ser importantísima, ¿vale? Es decir, cuanto más valor comercial generemos, valor comercial es esto de aquí, lo que generan nuestros mundos, ¿vale? Que sería esto de aquí. Este es el valor comercial, ¿vale? Todas las minas que tengamos, los distritos, es decir, todo lo que genere economía nos va a dar influencia diplomática, peso diplomático. Por último, la tecnología. Si os fijáis ahí, mi imperio está orienté en un montón de tecnologías. Buena parte de mi peso diplomático viene por todas las tecnologías que he descubierto. Así que como podéis ver, esto es clave. Bien, ¿para qué usamos este peso diplomático? Pues lo utilizamos para establecer y dominar la galaxia mediante las resoluciones. Las resoluciones las tenéis aquí. Bien, dedicaré un vídeo específico para las resoluciones, pero de momento os cuento la mecánica clave. La mecánica clave consiste en que las diversas naciones van a ir proponiendo resoluciones. Estas resoluciones pueden ser para aprobar una nueva ley en la galaxia, para derogarla, es decir, para quitarla, o para establecer una serie de sanciones. Hay un orden de cola, como podéis ver. ¿Cómo se determina? Bueno, pues la que recibe más apoyo, o sea, las que recibe más apoyo para que sea discutida, va antes que las que tienen muy poco apoyo. Por ejemplo, el control de la plaga Tijanki, los que quieren exterminar a los Tijanki, pues está muy mal visto y no va a tener apenas apoyo. ¿Vale? Que son ballenitas galácticas, hombre. Hay que ver, querer exterminarlas. Bien, una vez que estas resoluciones tienen un apoyo suficiente, hay que votarlas en el Senado. La interfaz del Senado me va a indicar, pues, cómo va el resultado de la votación. Es decir, tenemos una resolución y esta resolución va a ser aprobada o va a ser denegada. En este caso, es por un ejemplo. Tenemos derogar santuarios naturales. Hay algunas resoluciones que son malas para tu imperio. Y en este caso, esta que parece muy ecológica, bueno, es mala porque te baja el peso diplomático por la economía un 20%, solo te da un 5% menos de mantenimiento de bienes de consumo y el tiempo para despejar barreras y obstáculos en tus planetas un 10% mayor. Es decir, a mí no me interesa para nada. Por lo tanto, he decidido apoyar esta propuesta para que se derogue, se eliminen los santuarios naturales y recuperar peso económico. Como podéis ver, mi propuesta está ganando. Si pasan los días, que son unos cuantos días, estamos hablando de un periodo de más de un año, pues la propuesta será aprobada y la medida derogada. Hay una serie de truquitos para subir aún todavía más tu peso diplomático, que son recibiendo favores. Puedo convencer a unas naciones a través de comercio, en fin, chanchullos varios, para que apoyen mi propuesta. En este caso, no puedo pedirle más favores a esta civilización galáctica porque está a favor de mi propuesta. Os comentaré algunos trucos para tener prácticamente favores ilimitados y un pequeño exploit que ya os comentaré. Así que, como podéis ver, tenéis que decidir bien qué decidís apoyar y qué decidís no apoyar. Evidentemente, si ni os va ni os viene os podéis abstener, con lo cual, si es algo, pues que ni os va ni os viene. Y, por último, están las resoluciones. Las resoluciones están divididas en varias categorías. Comercio, industria, política y cultura, entorno y tecnología, defensa y guerra. Entonces, dedicaré, como ya he dicho, un vídeo específico para esto. Pero, ¿cuáles son las mejores? Bueno, pues, de entrada os digo que las mejores son esta de aquí, que nos va a dar más ciencia. Bueno, cada resolución tiene varios niveles, ¿vale? El primer nivel, pues, da un 20% más de peso diplomático por tecnología. Con lo cual, imperios científicos, ¡pum! Suben una barbaridad. Luego tenemos otra también que es muy buena aquí, que sería, está abajo, aquí, la de defensa y guerra. ¿Vale? Que sería este de aquí. ¿Vale? La que tiene el símbolo del escudo. Esto va a hacer que tu peso diplomático suba según la potencia de tu flota. Y luego, pues, tenemos unas muy curiosas, como por ejemplo, declaración de crisis. ¿Qué odias a una civilización galáctica? Bueno, pues, si tienes mucho peso diplomático, puedes declararlo como una crisis y toda la galaxia va a ir a por ellos. ¿Vale? Normalmente esto se usa contra imperios genocidas, fanáticos purificadores, enjambres devoradores, las crisis finales del juego, pero lo puedes emplear contra cualquier jugador que te caiga mal. Y como tengas un peso diplomático muy fuerte y esto se apruebe, toda la galaxia va a ir en tromba por ellos. Luego hay otra serie de resoluciones, si tenéis el DLC Nemesis, Reformas Galácticas, que te permiten, pues, desde crear el consejo que os he dicho, hasta convertirte en el emperador de la puñetera galaxia. Pero bueno, para la vía Palpatine dedicaremos un vídeo específico. Así que, como podéis ver, la diplomacia es importantísima. No solo podemos dominar la galaxia con nuestras flotas, sino también con el valor de nuestras palabras y la habilidad de nuestros diplomáticos. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Dejadme un comentario ahí abajo con vuestras valoraciones. Y, por supuesto, muchísimas gracias por apoyar a mi canal desde el principio. Estoy muy contento con la comunidad que hemos creado. Se despide el Forjador de Imperios. Hasta la próxima, emperadores. ¡Gracias! ¡Gracias!